Muy buenas familia, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos concretamente al tercer tutorial de Binance Futuros. En este vídeo aprenderéis las diferencias que existen en abrir una orden en cruzado o abrir una orden en aislado. Sí, abriremos varias tanto en la aplicación de escritorio como en la aplicación de teléfono móvil, para que visualicéis cómo realmente en las aisladas podemos añadir margen y eliminar. Sí, podemos aislar una operación, ¿para qué? Para tener diferentes ventajas frente a las de cruzado. Muy atentos a lo que viene a continuación, porque os detallaremos casos prácticos para que lo entendáis a la perfección. Aparte de ello, si eres un usuario que nos está escuchando y no está suscrito al canal, y desea tener información referente a lo que significa el mercado de futuros y concretamente con este change, te aconsejo que te suscribas, actives las notificaciones y estés muy atento a lo que viene a continuación. Dentro vídeo. Tenéis ahora mismo en pantalla Binance Futuros en escritorio y lo que vamos a hacer ahora a continuación es hacer un trade en vivo. Sí, vamos a abrir una operación en aislado, vamos a abrir una operación en cruzado y vas a visualizar las diferencias que existen de operativa, de margen y de opciones que te permiten hacer con una orden o con otra. Lo vamos a hacer ahora en escritorio y luego lo vais a visualizar en dispositivo móvil. Bien, tenemos aquí directamente BTC UST, el activo en el cual vamos a operar, y le vamos a aplicar un apalancamiento de 14X, por ejemplo. Vamos a abrir la operación a mercado y directamente vamos a empezar con la operación en cruzado. Bien, para que visualices la diferencia. Tenemos un saldo directamente en la billetera de 644 UST y con ello tenemos abajo, fijaros el ratio de margen que está en 0% y debajo 0 y el balance de margen es de 644. Bien, visualizar esto porque aquí vais a notar las diferencias cuando abramos la de aislado y ahora la de cruzado. Con lo cual, aplicamos directamente un coste, un margen en el cual nosotros queremos arriesgar, es decir, este va a ser nuestro coste, nuestro riesgo en el cual nosotros vamos a aplicar, en el cual nos va a hacer el cálculo con el apalancamiento, etc. Y nos va directamente a abrir un tamaño de operación. Bien, con lo cual cuando nosotros le damos ahora abrir la operación en long y utilizando ese 1% con ese apalancamiento 14X, pues nos abre un tamaño de Bitcoin UST de 60 USTs. Bien, a partir de ahí ya la operación, ese es su tamaño y lo que podemos hacer, bueno, pues es tener un margen que hemos aplicado que es de 4,32 y tenemos unos datos que son importantes de saber, que es que el margen de mantenimiento por tener esta operación abierta en el chain de Binance es de 0,24. Bien, y que nosotros tenemos un balance de margen de 644. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando con cruzado, nos coge el total de nuestra billetera, nos coge el total de ella y lo que hace es cuando nosotros abrimos, por ejemplo, otra operación, vamos a poner directamente una operación en el activo BNB, vamos a utilizar cruzado, también vamos a aplicarle muy poquito y le abrimos un long, bien, lo que nos hace, fijaros, es que nos aplica también 644, bien, pero 0,80. Hemos aplicado un poquito más de margen, con lo cual el coste es un poquito mayor. Aquí te lo calcula. Bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Cuando yo cojo y digo, bueno, pues yo ahora hago aquí, cambio aislado y intento abrir un aislado. Bueno, pues te estás dando cuenta que el modo de margen no se puede cambiar mientras tengas una orden o posición abierta. Es decir, no te permite poder cambiar directamente tu operación de BNB, que has clicado y has intentado cambiarla, no te va a permitir, con lo cual tú tienes que saber muy bien lo que estás abriendo. Vale, partiendo de esa base, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, pues yo ahora voy a abrir, por ejemplo, aquí en BCH UST, voy a abrir directamente otro long, pero esta vez lo voy a abrir en aislado, bien, para que notes un poquito la diferencia que existe. Es decir, ya has visto que no te permite cambiar cruzado a aislado cuando ya la tienes abierta. Y ya has visto que no te permite cambiar este margen de la propia operación. No puedes aquí directamente eliminar. Vale, pero ahora dices, bueno, pues yo aplico aquí directamente un 12X y abro directamente la operación en aislado. Vale. Te estás dando cuenta ahora mismo que la operación te la liquidan en un determinado precio y que te permite editar el margen. Esto que significa que como puedes estar visualizando en la parte de la derecha, la propia orden que hemos abierto en aislado tiene su propio balance de margen que nosotros hemos querido añadir. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo aquí edito y digo, bueno, pues yo aquí ahora le voy a aumentar en dos el balance de margen. Me quedan 8. Mi precio de liquidación, lógicamente, cambia y todo cambia. Pero cuidado. No cambia directamente el take profit. Tus ganancias. Tus ganancias están en base a lo que has arriesgado de coste al abrir la operación. Tiene un tamaño. Bien. Eso, ¿cómo lo puedo saber? ¿Cómo lo puedo verificar? Si yo aquí edito esto y digo que vamos a intentar alcanzar 640. 640, bien, 640, me marca que es 6,25 de ganancia, habiendo aumentado el margen. Pero si yo ahora edito y le elimino lo que ha aumentado, bien, dirás, bueno, pues si has disminuido ese margen, ¿qué pasa cuando yo quiero alcanzar esos 640 de take profit? Que es la misma ganancia. Lo único que estás haciendo con ese margen cuando lo aumentas o lo quitas, es que tu operación vaya aislada y vaya con un balance de margen, porque igual es una operación muy grande, con un tamaño muy elevado, con un apalancamiento con muchísimo riesgo, un riesgo muy individual, muy selectivo, en el cual quieres totalmente cambiar totalmente tu estrategia de trade y evidentemente la quieres aislar porque va a ser una operación que igual te consume bastante margen de mantenimiento. Con lo cual, ¿qué haces? La aislas y así le vas aumentando y disminuyendo ese aumento según lo que te va ocurriendo directamente en el trade. Con lo cual, esto que estás visualizando aquí ahora, vamos a visualizarlo en dispositivo móvil para que entiendas un poquito que es exactamente igual y que aparecen directamente las mismas opciones. Aquí puedes visualizar que clicando directamente en BNB sale directamente nuestro saldo total y clicando directamente en Bitcoin sale nuestro saldo total de la billetera y que cuando clicas en la operación aislada sale el margen totalmente aislado. Un importante concepto que tienes que saber a la hora de abrir tu trade. Vamos ahora al dispositivo móvil. Tenéis ahora mismo en pantalla la propia app de Binance, la aplicación de teléfono móvil y ahí simplemente cuando la abrís vais directamente a futuro. Sí, ahí. Y en el menú, como podéis visualizar, salen las tres operaciones abiertas y lo único que podéis visualizar es el más que aparece en el margen que lo tenéis ahí que clicándole podéis ajustar directamente si queréis añadir más o no. Y ahí serían las tres operaciones que tenéis. La única diferencia es que en aislado os permite poder seleccionar más y agregar o eliminar ese apartado y luego tenemos tres botones que serían el apalancamiento, el stop profit y el cierre de posición. No hay absolutamente nada más y no tenemos más información así referente que nos pueda indicar. Es decir, en la parte superior, como podéis visualizar, simplemente nos indican a la hora de abrir una posición, de poderla cerrar, de seleccionar market, podremos ponerlo en cruzado o aislado. Bueno, simplemente las opciones de apertura de una orden a través de la propia aplicación de móvil. Bien, estáis visualizando ahora mismo directamente ese apartado y en la parte inferior, como os he indicado, las posiciones que, como podéis visualizar, la diferencia es que está en aislado, nos aparece un más y en cruzado no aparece absolutamente nada. Finalmente, has podido visualizar, en caso práctico, las operaciones de cruzado y las operaciones en aislado. La gran diferencia que existe y que es lo que nos permite utilizar cuando abrimos una orden aislada. Es bastante útil, es decir, si vas a abrir una operación que tú crees que tienes un stop-loss muy lejano, un take profit muy lejano y sabes de primera mano que esa operación te va a durar varios días abierta en el exchange, te aconsejo que aísles esa operación y vayas añadiendole margen según tu conveniencia. De esa determinada manera estarás muchísimo más tranquilo porque nunca te va a llegar a cero y vas a controlarla individualmente. Si eres un usuario ahora mismo que no se está escuchando, que no se ha registrado en Binance, que quiere un descuento por registrarse en este exchange, que vaya a la descripción del vídeo, que tiene un descuento de 20% en comisiones de compra y venta con ese enlace. Aparte de ello, si eres un usuario que, bueno, quiere visualizar también otro tipo de conceptos existentes como cómo calcular rentabilidades y cómo abrir operaciones en Binance Futuros, que vaya a la descripción del vídeo o directamente ahora mismo en pantalla le aparecerán los vídeos correspondientes de tutoriales de Binance Futuros. Si te ha gustado este vídeo, te ha ayudado a entender el margen cruzado y aislado en Binance Futuros, apoya mucho el vídeo, coméntanos si tienes alguna duda, suscríbete si no lo estás, porque eso sí que es totalmente gratuito, activa las notificaciones para recibir el cuarto tutorial de Binance Futuros. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.